Mi nombre es José Pablo Galindo Criche, soy parte de la sección 11 de Estrategias de Comunicación Lingüística y hoy voy a hablar sobre el cuento del eclipse de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso nació el 21 de diciembre de 1921 y murió el 7 de febrero de 2003 en la Ciudad de México. Fue un hondureño nacionalizado guatemalteco y es conocido por sus relatos cortos. Un dato curioso sobre él es que a los 11 años dejó la escuela y se volvió autodidacta. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir ahí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en España distante. Particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendería una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal, y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé, Arrasola, chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz del sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices, sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Con este cuento nos podemos dar cuenta que Fray Bartolomé juzgó antes a las personas y él se creó más que ellos por su apariencia. Y nos podemos dar cuenta que no. Entonces, esto nos deja como enseñanza que no hay que juzgar a las personas antes de conocerlas porque nos pueden sorprender. La apariencia no lo es todo.